hola qué tal amigos cómo están quería mostrarles un poquito sobre el evento que se llevó a cabo a finales de octubre y principios de noviembre el evento tamashi de 2015 de hecho se mostraron algunas buenas figuras en este caso quiero mostrarles de iron man que ya salió Tony Stark por fin también se mostró el halk of armor me parece ser que tiene varias figuras que no hemos visto como el mark 2 de la SH figure art también otras que no aparecen el mark 3 en sí esta línea tiene muy poquitas figuras de iron man y quizá le estén dando más realce de hecho también se mostraron otras figuras de los vengadores para complementar estas figuras que sacó bandai no va a estar incompleta afortunadamente va a salir black widow y también hawkeye en lo particular black widow no 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 me parece muy buena y así verdad los rostros no les queda muy bien a estos a estas compañías igual a max factory pero viniendo de bandai este de hecho me resalta que va a salir una de bruce lee que se ve espectacular quizá ya está mejorando un poquito en ese sentido la de figma me parece que es una de las peores parece una caricatura pero bueno en realidad se ve bastante bien bastante decente esperemos que siga una excelente calidad como lo que maneja bandai y tamashin nation y luego con respecto a las de dragon ball pues obviamente no podría faltar en este caso se mostraron unas buenas sorpresas este me parece que va a haber un relanzamiento de otras figuras como las de goku super saiyah 3 este y otros accesorios que realmente me gustan mucho como el efecto de las alas de goku también se ve otras figuras que obviamente vienen a complementar las nuevas series de que está saliendo como el de goku gods modos dios en las obras también en la serie también otras que me parecen son poquitos especiales como la de goku en su traje este el último traje que viste en la saga de dragon ball gt o gt también el super saiyah 4 y por fin vemos una figura de goku en su forma de niño muy esperada por muchos de hecho me parece ser que es tardó muchísimo de hecho debería haber sido la primera pero hasta apenas hasta 2015 es que sale un poquito diferente el color de su traje de lo que vemos al principio un poquito más anaranjado no tanto rojo como se vio en el anime parece que parece que es una versión manga pero no estoy seguro y bien nuevas figuras de la serie de goku con su cabello azul y otros dioses que vemos en las ovas en la serie también vemos nuevas figuras que ya están por salir por ejemplo la de goku de warrior awakening también super super trunks o trunks con su traje de batalla también me parece que va a salir una versión de polunga y también otra sorpresa es la de vegeta super saiyah 3 es bastante bien me interesa mucho y obviamente no podrían faltar los accesorios los efectos que ya son clásicos de estas de estas líneas se ven bastante bien pero obviamente son opcionales para que le gusten y bueno ojalá que les haya gustado y no se olviden de dejar un comentario a ver qué les pareció y nos vemos hasta la próxima en otra sección de noticias y bye chau ¡Suscríbete al canal!